Hola, soy José Carlos y vivo en Toronto. Muchos me conocen aquí como JC. En mi canal doy información sobre las formas de vivir, de trabajar o estudiar en Toronto, Canadá, y de cómo es la vida aquí en general. Esto lo hago desde mi experiencia y el desafío que fue para mí el venir aquí a vivir a Toronto. Muchas personas me han preguntado por inbox si tengo información para los colombianos, cómo se pueden venir para acá para trabajar principalmente. Entonces, bueno, dado que era un número bastante grande de personas que me lo preguntaban, muchos parceros me lo preguntaban, entonces es que decidí hacer este vídeo. Yo soy mexicano y ya hice algún vídeo para mexicanos, así es que si eres mexicano te voy a dejar el link para que lo veas. Si no eres mexicano y tampoco eres colombiano, entonces déjame en los comentarios de dónde eres y de dónde te gustaría que hiciera un vídeo para yo ponerme a investigar y darte con mucho gusto esta información. Bueno, pues bienvenidos. Esto es Desafío Toronto JC. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Desafío Toronto JC, Instagram Desafío Toronto JC. Entonces, es muy fácil de que me puedas ubicar si recuerdas el nombre de mi canal. Bueno, hice este vídeo porque a mí me sucedió que cuando yo quise venir a estudiar y a trabajar aquí, pues no tenía la información a la mano. No entendía a veces, me metía al sitio de internet y no lo entendía. Veía vídeos como este que estoy haciendo o veía comentarios en Facebook y a veces no eran claros. A veces yo no los entendía. A veces eran contradictorios entre ellos y pues me hacía más este, más preguntas y más bolas de lo que estaba al principio. Entonces, es por eso que este vídeo es desde mi experiencia para tratar de colaborar con los amigos colombianos. Ahora, yo no soy consultor ni doy servicios de migración ni nada. Yo únicamente recopilo la información del sitio oficial que es el de Canadá. Aquí se los voy a poner y ese es donde ustedes deben de ir para buscar esta información. Ojo, este sitio está únicamente disponible en inglés o en francés, que son los idiomas oficiales de aquí. Si tú no tienes un muy buen manejo del inglés, puedes así consultarlo y entrar a Google y ponerle traductor y ahí mismo te traduce la página. De manera que vayas conociendo y te vayas empapando con información del sitio oficial. Eso es bien importante. Canadá es un país de inmigrantes, básicamente. Y están muy acostumbrados a recibir aquí a gente de muchas partes del mundo. Por ejemplo, actualmente en Canadá, uno de cada cinco personas fue nacido en otro lugar fuera del país, fuera de Canadá. Y desde 1990 hasta la fecha han emigrado aquí seis millones de personas. Entonces eso te habla del flujo y de que constantemente Canadá recibe a trabajadores extranjeros. En 2016, 70 mil colombianos residían en el país a lo largo de todas las provincias. Las provincias de mayor concentración es Ontario, que es donde yo me encuentro, en Toronto, y Quebec, que es donde se encuentra Quebec y la ciudad de Montreal. Existen diversas formas para trabajar en Canadá, de manera legal, obviamente, siendo colombiano. Cada programa tiene un nombre y sus siglas para que tú te vayas acostumbrando con esto y cuando recibas información o cuando busques, vayas anotando para que tengas un mapa de qué programa están hablando, porque realmente son muchas las opciones, muchos los programas y a veces se llega uno a confundir. A mí me sucedió cuando estaba haciendo esto. Entonces, bueno, hay un programa que se llama el International Experience Canada, o por sus siglas EIC, ESE, y ese programa es muy bueno, donde únicamente te registras, creas tu perfil, es como tu número de cuenta, pues tu perfil, digamos, con tus datos. Y luego de eso, recibes una invitación para aplicar y continúas el proceso. Aquí no me voy a meter en muchos detalles, porque esto únicamente aplica para 30 países del mundo. Desafortunadamente, Colombia no está en esa lista. Entonces, no es este medio por donde vamos a entrar. Entonces, ESE, International Experience Canada, no es para colombianos. ¿Ok? Ahora, uno de los requisitos que, sin importar por qué programa, por qué aplicación, vengas tú a Canadá, es necesario el inglés. Imagínate que en Colombia esté trabajando alguna persona que no pueda comunicarse en español, que hable, no sé, francés o inglés o algún otro idioma, y no sea capaz de comunicarse en español, es muy difícil para él, sería muy difícil para esta persona, el poder trabajar allá en Colombia. Pues lo mismo sucede aquí en Canadá. Si no tienes un inglés con el cual te puedas comunicar, puedas entenderlo, puedas oírlo, pues va a ser muy difícil. Y es uno de los requisitos que pide Canadá para los trabajadores que vienen para acá. Ahora, aquí cuando hablo de nivel de inglés, hay gente que dice, pues es que tengo el 70, tengo el 80, tengo el 50% de inglés, y no se maneja así para las aplicaciones. Todo esto se maneja a través de dos indicadores, dos exámenes. Uno es el IELTS y el otro es el CELPID. Ahora, lo bueno es que el nivel de inglés que te piden para eso no es muy alto. Es con que más o menos puedas escuchar, entender algunas cosas, escribir, y ya. Te voy a dejar aquí las siglas para que sepas de qué tipos de exámenes estoy hablando. Y para que tengas en mente que sí debes de prepararte en el inglés, si es que no tienes un nivel de este medio, digamos, que es más o menos el que te alcanza para obtener un 4 en el IELTS. El IELTS va de 0 a 9, entonces un 4 está, la verdad, bastante accesible. Yo en lo personal no tengo, digamos, un muy buen nivel de inglés. Se ha ido mejorando, por supuesto, porque estás aquí. Pero con que tengas, con que cumplas con el mínimo que te piden y ya puedas hacer el proceso, pues ya el inglés lo vas, poco a poco lo vas mejorando, te vas acostumbrando a él, y aparte, pues si no hablas inglés, tú no puedes pedir comida, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que también debes de tomar en cuenta, que este es un proceso en el cual tienes que ir avanzando varias etapas. Tienes que ir como desbloqueando, digamos, los niveles para poder seguir avanzando. No es un proceso sencillo, no es de llenar una aplicación y ya, llenar un formulario y ya, o enviar un currículum a una empresa y ya. Es un proceso para que tengas en cuenta eso, ¿no? Y que tengas bien claro el tiempo que le vas a dedicar para poder lograr el poder venir a Canadá a trabajar de manera legal. Una de las formas que tienes que empezar a hacer es algo que se llama Express Entry. Y, ok, yo sé, hay gente que habla muy negativo acerca del Express Entry y piensa que es para personas con doctorados y con alto nivel de inglés, y no es así. El Express Entry es un formulario en donde tú te vas a registrar, vas a poner tu nivel de estudios, tu nivel de inglés, tu edad, si tienes hijos, esposa. Es un perfil, ¿no? Que tú estás haciendo. Porque imagínate, ponte a pensar, que tú estás calificado, tienes el inglés, tienes la experiencia, tienes el oficio que Canadá está buscando, ¿cómo te van a encontrar? Es decir, un empleador de aquí, ¿cómo va a poder ponerse en contacto contigo y cómo va a poder identificarte, saber quién eres y poder hacer el trámite? Entonces, el Express Entry es un formulario de entrada. Ojo, sí te da puntos, sí, claro que sí. Y hay varios factores como los que mencioné anteriormente, ¿no? Tu edad, mientras más joven seas, es mejor porque te da más puntos. Si tienes hijos pequeños, también te da puntos. Mientras más escolaridad tengas, pues claro que también te da puntos. Si tu nivel de inglés es muy alto, todo eso te va sumando puntos. El caso es que tú lo llenes, veas qué puntaje tienes y puedas ir mejorando en las áreas que te faltan. Por ejemplo, el terminar tus estudios de secundaria o de bachiller, preparatoria. El mejorar tu nivel de inglés, que es algo que la mayoría de los países en Latinoamérica nos falla, ¿no? O no estamos tan acostumbrados al inglés. Entonces, es algo en lo que tú puedes estar trabajando en mejorarlo y en poder subir el puntaje en este rubro. Hay varios oficios o varias ocupaciones que Canadá en este momento está solicitando como trabajador calificado, con que tengan experiencia suficiente en sus lugares de origen. En Canadá, y es otro término que te voy a dar, los oficios se manejan bajo un NOC, N-O-C, o Clasificación Nacional de Ocupaciones. Se dividen en varias letras, varias categorías de acuerdo a la especialidad. Pero es importante que tú sepas que vas a empezar a estar familiarizado con eso que se llama NOC y que acabo de explicar. Los oficios que ahorita está solicitando Canadá para emigrar son estos. Enfermeras o trabajadoras que hagan o trabajadores que hagan el apoyo del hogar. Instaladores de servicios comerciales y residenciales. Truck drivers. Operadores de equipos pesado y trabajadores agrícolas o carniceros, por ejemplo. Al final de este video voy a estar dejando todas las ligas de todo lo que estoy hablando para que ahorita no te preocupes por anotarlo. Ahí vas a poder ver las ligas y te va a poder decir a qué oficios y todo está esto. Recuerda que la información está en inglés, pero te expliqué cómo muy fácilmente lo puedes traducir al español. Otra forma para poder aplicar a trabajar en Canadá es a través del programa de nominación provincial o provincial nominee program. Y nuevamente bajo ese programa hay varios rubros, hay varias especialidades. Aquí tú podías aplicar como el critical workers o trabajadores críticos. Aquí las reglas son distintas. Aquí es diferente. Debes de tener un permiso de trabajo válido. Debes de tener experiencia de trabajo legal en Canadá, mínimo seis meses, edad de 18 a 59 años y tener unos estudios al mínimo de secundaria. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo puedo lograr la experiencia de trabajo y cómo puedo tener el work permit si ni siquiera tengo el ingreso a Canadá? Bueno, entonces desbloqueas, digamos, otro candado yéndote a estudiar al menos un año, entre ocho meses y un año, a una de las escuelas públicas autorizadas. Estudias alguna, digamos, alguna carrera técnica y después de ese lapso el gobierno te da un permiso de trabajo por un año. Y es ahí cuando generas esta experiencia que te están pidiendo de menos este, de al menos seis meses y tu permiso de trabajo que en ese momento ya lo tendrías. Entonces, esas son algunas dos formas en las que tú puedes emigrar. Sin embargo, hay muchas de ellas. Considera que sí vas a tener que tener un nivel de inglés y sí vas a tener que hacer pagos del procesamiento de tu solicitud que está, dependiendo del programa y dependiendo de lo que elijas, son como 300 dólares canadienses. Vas a tener que hacer el viaje a Canadá. Te piden que compruebes que tienes los fondos suficientes para estar en Canadá. Si vienes, por ejemplo, a estudiar tu programa, pues que tengas los fondos para pagar la escuela, pero para también sostenerte durante ese tiempo. Ahora, que si vienes a trabajar y estás trabajando esos ocho meses, te dan un permiso de trabajo de tiempo parcial, que son 20 horas en lo que puedes empezar a generar algo de ingresos, pues para tú mismo ayudarte con los gastos. Entonces, bueno, como decía, hay muchas formas de emigrar. Ahorita mencioné dos, debe haber más, pero espero que esto te ayude a clarificar un poco tus dudas, que te oriente un poco hacia dónde vas, que tengas claro qué es lo que vas a hacer. Actualmente, en Canadá, bueno, en todo el mundo, por lo de la pandemia, están cerrados muchos los procesos. De hecho, están cerradas las fronteras de Canadá. Te invito a ver el video que tengo acerca de eso. Y la información que están diciendo ahorita es que todos los permisos, todas las visas de turismo, todo eso ahorita está suspendido desde el 9 hasta el 29 de abril. A como va la cosa, seguramente ya que llegue el 29 de abril, lo van a ir extendiendo un poco más. Y esto, pues mira, la verdad, nadie sabe cuánto tiempo va a durar. Yo creo que va a durar unos dos o tres meses, pero es mi opinión personal. Quizás dure menos, quizás dure más, no lo sé. Como sea, mientras tú puedes aprovechar este tiempo en juntar tus papeles, en si no terminaste la secundaria, pues este, o no tienes el título o certificado, pues tramitarlo, en subir tu nivel de inglés, el empezar a investigar, que te metas a la página esta, que sigas generando información, preguntas, dudas. Y bueno, eso es todo. Espero que esta información te haya realmente colaborado con tu idea de venir a Canadá. Espero verte pronto por acá. Si te gustó este video, por favor, dale like. Compártelo con otros parceros que quizás les pueda servir. Suscríbete, por favor. Y nos vemos pronto.